Bueno, pues como veis estamos en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano, con Paco Gémez aquí a la línea derecha y nada, próximamente la entrevista íntegra con él en capitaldeporte.com que ha sido un placer charlar con Paco y que le agradecemos inmensamente este rato que nos ha permitido pasar en la casa del Rayo Vallecano.